Vamos a comenzar el negocio, que ahora ella nos hablará de Sushi Fresh. Gracias. Bueno, yo os explicaré que realmente, aunque parezca que no es posible hacerlo, incluso compaginándolo con la familia. Sushi Fresh empezó la actividad hace ahora dos años y medio. ¿Dónde con qué pasa? Gracias. Vale, os explico qué es. Nosotros lo que hacemos es Sushi a domicilio, recién elaborado y repartimos en toda Barcelona. Como veis, gran parte de nuestra filosofía de empresa es potenciar al máximo la imagen. Invertimos desde el minuto uno en una muy buena imagen, tanto de producto como de diseño web, etc. Siempre nos gusta decir que Sushi Fresh no es un restaurante con un e-commerce. Digo restaurante que a pesar de no tener degustación, porque el funcionamiento de la cocina es exactamente igual. O sea, nosotros trabajamos bajo pedido, el pedido llega a nuestra cocina, lo servimos, en vez de tener camareros tenemos repartidores y os lo llevan a la puerta de casa. Nosotros nacimos desde el minuto uno como un e-commerce. Somos un e-commerce que tiene un restaurante porque obviamente necesitamos producir la comida para llevaros la casa. Los servicios que ofrecemos son delivery, repartimos, como os he dicho, a toda Barcelona. También podéis recoger en la tienda que tenemos en Viagusta. Y como línea de negocio alternativa ofrecemos también tema de catering, tanto para eventos, para empresas, para bodas, lo que surja. Bueno, mucho mejor que veáis lo que hacemos. Os pongo un vídeo y el enlace aquí. Perdón, ¿eh? Bueno, no funciona, no pasa nada. Os lo pasaré, si tengo tiempo, os lo paso al final, ¿vale? En el vídeo lo que os enseñábamos es de, bueno, pues la forma como hacemos el producto, como lo cocinan los cocineros bajo pedido y os llega directamente a casa. Os llega a casa, a la oficina, etc. Nuestros pilares fundamentales como negocio, como os he comentado, es la elaboración artesanal y al momento. Esto es muy importante, sobre todo en nuestro producto, porque obviamente otro tipo de cocina, yo que sé, cocina mediterránea, unas lentejas, como por ejemplo, se mantienen. Se mantienen buenísimas al cabo de unas cuantas horas, pero un producto así, con el pescado crudo, pues requiere de mucha más, bueno, inmediatez. Otro pilar fundamental es la cuidada imagen de nuestro producto, tanto en la imagen de la web, como en el packaging, como el producto que os llega a casa. Como decía Jordi, nosotros también queremos que la experiencia sea lo más positiva posible y por eso apoyamos, pues, que no solo daros de cenar o de comer, sino que la experiencia en sí sea gratificante con un packaging muy atractivo y un producto, pues, muy bien colocado y muy atractivo a la vista. Y como tercer pilar fundamental, lo que os he dicho, que basamos nuestra empresa 100% en marketing online. Vale, os explicaré, como os he dicho, llevamos dos años y medio solo trabajando y os explicaré por encima cómo empezó. Todo empezó en el año 2009. Yo tenía en aquella época 25 años y trabajaba para una empresa de marketing que no funcionaba. Nosotros nos dedicábamos a hacer campañas con Segway, no sé si conocéis estos patinetes eléctricos. Teníamos muchísimo trabajo, pero con la crisis las marcas recortaron lo primero en este tipo de acciones y nos quedamos todos sin trabajo. En aquel momento decidí viajar a Nueva Zelanda, por allá, al lado de Australia, para temas de aprender inglés y porque aquí realmente tampoco había mucho futuro. Y decidí, pues, bueno, como era joven y aún no tenía familia, pues, irme para allá. Allí realmente sí que conocí un concepto que aquí todavía no existía y era la típica tienda que hacía sushi al momento, pero para llevar. Hasta el momento aquí todo lo que había era algún japonés, que había bastantes, pero no como ahora, que hay tantísima oferta, porque la verdad es que la gente, pues, cada vez tiene mejor demanda. Así que viajamos allí y un día, bueno, pues, sentí el flechazo. Yo desde que era joven siempre había querido emprender, me puse a trabajar con 18 años y siempre había querido montar algo, pero no, no, había tenido alguna propuesta con alguna amiga, pero nada me había enamorado, no me había enamorado y con lo cual no me había lanzado. Con esto sentí el flechazo y desde aquel momento, pues, sus chifres, bueno, existen, la cargó en una carpetita en mi ordenador, empecé a crear, pues, empecé a buscar información de plan de empresa, asesoramiento gratuito, competencia, etc. Las fases, pues, las que no sé si tenéis un perfil de emprendedor vosotros, pero, bueno, las que marcan son el plan de empresa, la idea, lo más importante es que tengáis una idea. El plan de empresa hay personas que consideran, pues, que no es, no es muy necesario, otras piensan que sí. En mi caso, a mí me ayudó muchísimo, sobre todo para ordenar las ideas, porque tú cuando te enamoras de algo piensas, sí, lo haré muy bien, muy bonito, pero, bueno, todo esto, pues, son ideas muy dispersas y realmente, pues, hace falta, a mí me vino muy bien ordenarlo en un plan de empresa. El segundo punto, el punto más, pues, más difícil, en mi caso era complicadísimo, porque tenía, pues, 26 años, no tenía patrimonio, no tenía absolutamente nada y, aparte, como ha comentado, cuando volví de Nueva Zelanda a España, intenté arrancar el proyecto, pero llegué embarazada de mi primera hija, con lo cual lo tuve que posponer hasta que la tuve. Cuando acabé la baja maternal es cuando contacté aquí con Fumen & Prem, que ellos me ofrecieron todo el asesoramiento para el plan de empresa, y empecé a la vez, o sea, inicié maternidad y empresa, todo a la vez, pero, bueno, estoy muy contenta. Como retomamos el tema de la financiación, bueno, muy complicado, más en mi situación, iba con el carrito al banco a ver si me querían financiar un tocho así de grande que con todo mi amor me lo había encuadernado y con un informe de viabilidad que me habían entregado y que yo creía que me abriría las puertas, no del mundo, pero sí de los bancos, y no, por desgracia, pues, no fue así, y la tercera fase, pues, la he puesto en marcha. Entrando un poquito en el tema de la idea, que tampoco voy a extenderme, cuando ves el plan de empresa, yo me quedé, ostras, había cientos de preguntas bastante técnicas que yo no me había preguntado, pero luego al final te das cuenta que es muy fácil, o sea, que cualquiera haga un business plan o no, todo el mundo sabe en qué consiste su idea, quién la va a desarrollar, quién va a trabajar, qué es lo que va a vender, a quién y a qué precio. Es imprescindible, todo el mundo mira quién hay, qué ofrece la competencia, cómo se dará a conocer, qué puestos de trabajo tiene que cubrir, si es autónomo o sociedad, y la previsión de ventas, que en este caso, bueno, es lo que menos, mi opinión, es lo que menos realismo tiene, porque realmente, claro, me exigían una previsión de ventas, pero, oiga, es que yo no sé qué voy a vender. No, no, pero lo tienes que poner, pero es que yo no tengo ni idea. Me descargué de estos informes de empresas una empresa similar, que vendía esto y puse la misma cifra, cruzando los dedos de, bueno, ojalá algún día, por suerte os puedo decir que hemos, bueno, superado con creces las previsiones, gracias a Dios. Y luego, pues, los puntos fuertes y débiles que todos los sabemos, los que tenemos, aunque no los pongamos sobre un papel. La financiación, como os he dicho, fue un camino horrible. Yo, pues eso, cuidaba de mi hija y pensé, bueno, pues, el banco, el banco, el banco que te conocen de siempre, vamos a ir con el informe de viabilidad de la Generalitat de Cataluña, con el plan de empresa, que ya os he dicho, era algo increíble, o sea, un tocho inmenso, pero ¿qué pasó? El banco, obviamente, lo que valora es la situación personal y el patrimonio que pueda tener el emprendedor, con lo cual yo no tenía nada que aportar. Y me denegaron, bueno, directamente la financiación. Así que, ¡ay! Así que nada. Hace unos años, cuando empecé aquí en Fumen, vine a una reunión, precisamente aquí en esta sala, que hablaban el presidente del ICO, el Banco Sabadell y Avales, que es una sociedad de garantía recíproca. Era una jornada de financiación. Yo salí de aquí contentísima porque pensé que, bueno, en algún lugar encontraría financiación. Está claro, hay proyectos, siempre hay proyectos, la gente siempre emprende. Aunque cueste y parezca que es imposible, bueno, la gente sale adelante, con lo cual, pues, yo también quería salir adelante. Vi el cielo abierto con Avales, pero, como es obvio, Avales prestan el aval, pero ellos piden Avales, con lo cual, pues, tampoco hubo suerte. Me ofrecieron también microcréditos por tema de mujer, tal, pero la cuantía era… Ellos ofrecían hasta 25.000 euros y cuando yo les planteaba que mi proyecto necesitaba ya todo ese dinero solo para abrir una web, bueno, directamente, pues, era imposible. Y tema de ICOs e Institut Catala de Finanzas, el problema que tuve es que en ambas entidades nos exigían que haber iniciado actividad. Pero, claro, mi problema era, pero, oiga, ¿yo cómo voy a iniciar la actividad si nadie me da la oportunidad? Si no tengo dinero, si es que no lo puedo poner en marcha, no puedo empezar. Entonces, bueno, esos son los problemas que me encontré. Cinco entidades me había dicho que no, pero yo siempre digo que soy cabezota, bueno, hasta el final y el que la sigue la consigue, así que un día encontré, pues, Enisa. Enisa, no sé si la conocéis, es la Empresa Nacional de Innovación, es una empresa, no sé si es un 99 o, bueno, un porcentaje muy alto pública. Ellos ofrecen préstamos participativos. Ellos fueron los únicos que finalmente me dieron la financiación. Eso sí, prepararos para un papeleo espantoso, pero que al final, pues, tiene su recompensa y es que concedieron la línea. Ellos, encima, ofrecen líneas para emprendedores, al menos en aquella época, sin garantías ni avales. Eso quiere decir que con la única garantía de la profesionalidad del equipo emprendedor, pues, ellos apuestan. Como anécdota, solo para, os comentaros que solo para solicitarlo, solo para, pues, para hacer la solicitud, te exigían tener forma jurídica. Entonces, yo me vi con un dossier de un plan de empresa, un informe de viabilidad y una sociedad constituida, sin saber si realmente podría tener, podría tener al final la línea concedida para llevar adelante el proyecto. Muchos problemas, la verdad, en mi delegación de Hacienda ya me conocían. La del sushi, decían, la del sushi ya viene, o que tiene más problemas con certificados, denominaciones sociales. Bueno, en fin, muchas anécdotas, pero vaya, no vine al caso. Lo importante es que firmamos el préstamo en noviembre del 2011. Ahí es cuando realmente te das cuenta que, ostras, te paras a... Ahora tengo el dinero y ahora, uff, ahora viene lo de verdad. Ahora es que me lo tengo que gastar. Y me lo tengo que gastar y luego lo tendré que devolver. Y ahora, ahí sí que te cae la responsabilidad encima, ¿no?, en ese momento. Pero, bueno, la idea, obviamente, es seguir adelante. Como os comentaba, con la financiación que nos dieron de Nisa, solo pudimos salir con presencia online. Abrimos la página web y, por temas de dinero, no podíamos... Con ese dinero era insuficiente como para abrir un establecimiento, pero necesitábamos cocinar. Con lo cual, alquilamos una cocina en un hotel, en un hotel en Barcelona, les alquilamos parte de la cocina y empezamos a trabajar allí. Los inicios fueron, pues, el cocinero, yo que me monté un carrito en la cocina con mi portátil y contraté una línea de teléfono, el pinganillo de coger el teléfono y un repartidor. Eso fueron los inicios. Lanzamos la web. Como anécdota, el primer... Se nos quedó la web abierta por error y nos entró un pedido. Fue, madre mía, hay un pedido, tenemos que hacerlo. No tenía ni caja registradora, no tenía ni cambio. No tenía repartidores en ese momento, solo le estábamos haciendo la formación del cocinero. Fui yo a repartirlo. Era para la novatada, era un tercero sin ascensor. La clienta debió pensar que era la repartidora más simpática que había visto en la vida, porque iba con la sonrisa oreja a oreja, no me podía creer que... Yo siempre pensaba en casa, cuando me acostaba, pensaba, ostras, llegará un día que me acostaré habiendo trabajado, habiendo vendido. Esto es una costumbre que siempre tengo. Me acuesto pensando, ostras, habrá un día que me acostaré teniendo dos tiendas. Y es muy curioso que todo va llegando. Con una sonrisa oreja a oreja le entregué el pedido. Deciros que esta clienta sigue pidiendo. Ella no tiene ni idea que fue la primera. Algún día la llamaré y se lo diré. Cuando la vemos la conocemos todos. Ostras, es fulanita, es fulanita. Hacedlo bien, porque la pobre tuvo... Obviamente las empresas, y más en restauración, cometemos muchos errores. Susy Fresh ha cometido muchos errores. Al principio, muchísimos más. La verdad es que no me gustaría... O sea, no me siento orgullosa de firmar aquella comida que le llevamos a aquella mujer. Pobre mujer, era nuestro primer pedido. Pero bueno, ella nos ha seguido confiando a nosotros y la verdad es que es de admirar. Gracias. Gracias.